¡Ah! Si era así, si era así, tuve miedo, ahí está Ok, ah, son tres, eh, qué miedo Ah, no sé qué hago, ya me caí ¿Puedo subir? Sí ¿Y estas pastillas? ¿Estas son? ¿Ya me las tomé? Al parecer sí Ok, supongo que tengo que agarrar cositas de aquí ¿Qué difíciles que he hecho? No es broma Ah, por favor, no ¿Cuál es el truco de esto? ¿Cuál es el truco de esto, chicos? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kodek y en colaboración con Epic Games Hoy les traigo un minimapa de Creativo Llamado Aventura Colorado Al parecer tiene que ver con el chat En Colorado, así que veamos de qué trata Acompáñanos en este video Recuerden que si quieren aparecer en el próximo video Jugando conmigo en Creativo Lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario Con su ID o su usuario de Fortnite Para yo poder agregarlos Y en el próximo video estarán jugando Y participando conmigo en estos videos Armonitos, no olviden dejar su me gusta Suscribirse al canal Y coméntenme cualquier otro tipo de mapa Que les gustaría que juegue aquí en un video Armonitos Venga, les mando un abrazo enorme, chicos Comencemos Recuerden que si quieren acceder a este mapa El mapa aparece aquí en Descubrir Creado por Iscariote Buenísimo, buenísimo Lamentablemente no les puedo dar un código Porque no me aparece código Pero está muy fácil encontrarlo Y... venga Ok Chicharra paralizadora Al parecer voy a jugar 4 minijuegos Es el primero Chicharra paralizadora Wow Los colores son... Neta, otra onda ¿Cómo se juega esto? ¿Pero qué ha pasado? No sé qué acaba de pasar ¿Me estoy teletransportando? Sí Ok Ahí está la chicharra Oh my god Me caí Let's go Se veía más fácil Oh my god, oh my god Ok Se ve muy raro cómo se transporta Pero me gusta, me gusta Vamos, una Oh my god Creo que esto va a ser muchísimo más difícil De lo que me imaginaba, chicos Demasiado, eh Está bien loco esto ¿Cómo? Ok Supongo que es con vuelito ¡No! ¡Eso es muy cerca! Ok 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 Venga Este Sin perder vuelo ¡Vamos! No, es cierto Creo que sí Es que sí me detuve, la verdad Ok, ahora sí Sin perder vuelo, chicos No tengo que detenerme Al parecer, para nada Venga ¡Ah! ¡Si era así! ¡Si era así! Tuve miedo Ahí está Ok Son tres Qué miedo Ok ¿No era este entonces? ¿O sí, si era? ¡Oh my god! ¿Cómo saben qué hacer? Ok Está bien Al menos ya avance ¿Está? Pasamos No me tengo que detener No me tengo que detener ¡Ah! ¡No! ¿Me devolvieron? Sí, me devolvieron ¡No! ¡Oh rayos! Tienen la memoria que tengo Pasan tres segundos Y ya no sé ¿Cómo se...? ¡Espérame! ¡Aja! Se ve mucho más fácil De lo que parece, chicos Pero créanme Que no es el caso Ok Me subo aquí ¿Aquí? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Listo? Ok ¿Me tiro nada más? ¿Sí? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No manches No manches ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Ah? ¿Será aquí? Parece que sí Sí, sí, sí Ok ¡Oh my god! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ahí está el primero Hicharra paralizadora Ok Pastillas de chiquitolina ¡Oh! No sé qué hago Ya me caí ¿Puedo subir? Sí ¿Y esas pastillas? ¿Estas son? ¿Ya me las tomé? Al parecer sí Ok Supongo que tengo que agarrar Cositas aquí Good Ok Good Bien Bien A ver Uy, está muy chiquito ¡Estoy chiquito! Ok Ah Va a aparecer aquí, ¿no? Bueno No, no llegué Pero parece que se puede subir por aquí Por aquí Oh, en la comida sentado Let's go, bandita ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No puedo construir? No, el adicto A ver, a ver No, acá, acá, acá ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Ahí está Oh my god ¿Acá? Listo Listo, 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 listo Ok Ok Ah, listo Venga 18 pulín Oh, bandita Let's go Acá hay uno muy arriba ¿Qué procede? Oh, creo que va a ser aquí Ok Aquí 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 No Aquí 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 Ok Ah, es que ya lo logré, ¿no? Espera, ¿no? ¿El de allá? Ok, ¿el de allá? Ya empezamos Vamos por acá Subimos aquí Estamos encima del Del sillón Ah, este va a estar indifícil A ver Oh my god Oh my god ¿Qué falta? Oh, hay uno hasta acá No puedo ahorrarme todo el tra... Ok Mis habilidades son más buenas De lo que pensaba Oh, sí, sí, sí Let's go Creo que es el último este ¿No? Es broma que me faltan Oh, me faltan dos Ok Oh, let's go ¿Podría llegar hasta allá? ¿De una? Sí, sí Ah, ahí el chapulín Los agarré en orden Antenitas de vinil Ya hice chipote... No, chipote es el último Falta antenitas de vinil ¿Ayuda? ¿Qué hago? Oh Se supone que traigo como hielo Tendré que agarrar todas ¿En serio? No creo que va a ser algo Muy, muy, muy fácil, ¿no? Y ahí parecía que podía agarrarlas todas Sí, no agarré ni una No sé realmente si las tengo que... Yo creo que sí, ¿no? La idea es... Y tengo seis minutos Entonces... Oh my god Este va a estar muy latoso Agarramos acá Voy a acabar yo creo Con un lado primero Oh, sí, sí, sí Algo así, algo así Me encantan los colores del mapa, ¿eh? Quien lo haya hecho se pasó... Ah, pues lo hizo Iscariote, ¿verdad? Gracias, Iscariote Ok, esto va a tomar un buen tiempo Esto requiere ponerle velocidad por 4, yo creo ¡Ah! ¡Listo! Listo, listo, listo Terminé No puede ser Hay más de esto ¡Ja, ja, ja! Oh, let's go, let's go Está bien Es que debe de alguna manera Que los pros puedan hacer esto Sin tener que batallar tanto como yo, ¿no? Se ve más fácil de lo que está, ¿eh? Se ve más fácil Ok, acabemos con todo este lado Ah, es Iscariote Está loco Para los retos, Iscariote Está loco ¡Oh, así se hacía! ¡Oh, my god! Así se tenía que hacer, banda Así era, así era, así era, así era Let's go, ¿eh? Eh, así se ve bien bonito No, otra vez me faltó uno ¡No! Esa, me faltó esa Esa era la buena, esa era la buena Ok Acabé más rápido con un lado que con el otro Chanceses las hago de una De una, de una, de una No, me salió No manches, hace que ni de dos me va a salir A ver, a ver, vamos, 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 Codec Tú puedes, tú puedes Vamos, Codec Confío en ti, confío en ti Let's go Oh, este es lo mismo Pero vaya, como que la idea es que lo hagas así Como casi aprendí a hacerlo Ah, creo que no era Aquí no tengo que brincar Aquí no tengo que brincar Let's go, ¿eh? Let's go La máquina de agarrar monedas de Fortnite Soy una máquina para esto, anda Vamos 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 Vamos, vamos Vamos Let's go ¡Ja, ja! Bien hecho, Codec Bien hecho ¿Cómo que me faltaron dos? No es cierto No es cierto No, no puede ser No, no, yo no vi que me faltaron dos En ningún momento No, ya, yo creo que sí Sí, ya entendí Ya, sí, sí Sí me faltaron por esa razón exacta Ya faltan Ah, faltan 10 minutos No, claro que lo hago Fácil Se me olvidó que no tenía que brincar Y empecé a brincar Ahí están los dos Let's go, let's go La última parte Ah Ok Este debería ser más fácil en teoría En teoría debería ser este el fácil Oh my God A ver, agarra bolito Agarra bolito Agarra bolito Vamos Vamos Vamos, vamos No sé qué tiene que ver esto Con la antenita de vinil Pero Lo logramos Venga Pensé que había acabado No Esto no acabó Ok Oh 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 my God Oh, oh, oh Va a ser muy difícil esto Oh, no es cierto esto Ayuda Oh my ¿Qué? Ni siquiera estoy llegando Oh What Ok No, no, no Ni siquiera tenía que Es que lo tengo que hacer de una Lo tengo que hacer de una No Ya entendí Ni siquiera tenía que agarrar todas las monedas O sea, si agarras las monedas Eres más bueno, supongo Eres más pro player No más con que lo hagas bien No way Sí, sí, sí Salió Oh my God No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vamos, vamos, vamos No, come Ah Esos son los mapas Más difíciles que he hecho No es broma Ah, por favor No ¿Cuál es el truco de esto? ¿Cuál es el truco de esto, chicos? Ok, ok, ok Bien ahí Me va a salir Me va a salir Por favor Oh Lo logré Lo logré Oh my God Falta el bueno Falta el bueno El chipote Chillón Venga Ok Un tutorial hubiera estado de locos Ok, no Por eso no es ahí Eh, ayuda Oh, tengo que pegarle a eso Sí, sí, sí Sí Let's go Sí, sí, sí Falta un poquito de tutorial La verdad de Dios Vamos Vamos Vean esa puntería Oh Hablé justo en el momento Donde no tenía que hablar Qué rico siente esto, eh En serio Es como relajante, bandita Se los prometo Se supone que son minas ¿Saben qué parece Plato de comida para perro? Venga, venga, venga Venga, bandita Venga Venga, se hace Se hace, se hace Chicos Good Good Se les juro que cuando lo haces Demasiado bien Es como relajante, banda Vamos Vamos Let's go Se hizo Se hizo, chicos Se hizo, se hizo, se hizo Se hizo, se hizo Let's go, bandita Let's go, let's go Hermanitos De todo corazón Si les gustó este mapa Ahí les dejo Les dejo aquí el código En pantalla También van a estar apareciendo El código en la descripción Para que lo puedan copiar directamente Y pegarlo en su juego Recuerden, hermanitos Que este video es posible Gracias a Epic Games, chicos No olviden dejar su me gusta, hermanitos En un comentario Ponerme también su ID O su usuario de Fortnite Para que yo pueda agregarlos Y en el siguiente video Usted estén jugando conmigo Estos mapas de creativos Tan cool Que la comunidad Nos ha estado mandando, hermanitos Muchas gracias por todo el apoyo No olviden suscribirse al canal Y los veo en el próximo video, hermanitos Yo soy Kode Y hasta la próxima Venga, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!